El ministro de Economía brindó los últimos detalles en torno a la focalización del subsidio del gas licuado. El decreto que daría vida al reordenamiento del mercado del gas licuado y que incluye la focalización del subsidio, podría firmarse este mismo mes y de esta manera beneficiar en este rubro a 8 de cada 10 salvadoreños. No puede el Estado estar gastando su dinero en personas que no necesitamos porque nuestro nivel de ingreso nos permite fácilmente subir los 7 dólares con 30, 40 centavos que significa el subsidio del gas. Se prevé que con la focalización del subsidio el Estado podría ahorrarse hasta 50 millones de dólares anuales. Los salvadoreños que apliquen al subsidio serán informados a través de sus recibos de energía eléctrica. No va únicamente un indicativo de que tiene derecho al subsidio, sino que también va un código de barras que identifica a ese usuario como el que va a ser subsidiado y lo va a descargar cuando el sistema financiero le entrega el subsidio a la persona. La focalización del subsidio se dará en un año preelectoral, por lo que el Ministerio de Economía ya analiza el impacto político de la medida. La popularidad del presidente no es lo que debe conducir la acción de gobierno. Un presidente debe ser popular porque hace lo que debe. Aquellas familias que consumen menos de 99 kilowatts hora al mes de energía recibirán el 100% del subsidio y las que consumen entre 100 a 99 kilowatts hora estarían recibiendo únicamente el 50% del subsidio. Julio Rosales, Noticieros TCS.